Vamos a Villa Carlos Paz, Carolina desde el móvil, adelante, Caro, buen día, dale. Sí, caro, vuelva, Alberto, porque obviamente hay un amigo de la casa que, estando, no estando usted, se dio una vueltita a saludarlo al doctor Zabak, pero sencillamente porque son los dos hinchas de instituto. Pero bueno, el tipo dijo, no, no puede ser, no puede ser que no vaya a saludar a un hincha de Rosario Central y a dedicarle un 2014 que se conecte, entonces, cachito de la aventura, se diles a nuestro móvil a saludarlo, porque obviamente usted estaba de vacaciones ahí en Soto, entonces no había podido volver con Cachito. Cacho, lo escucha, Lagarto. Bueno, hola, Cachito, ¿cómo te va? Hola, Lagarto y yo. ¿Cómo estás? Magnífico, en dos palabras, magnífico. Magnífico. Bueno, muy buen año, nos hemos tenido la oportunidad de estar. Hola, va, qué querida, un beso en la boca. Igualmente, Cacho, un beso húmedo. Buena Avellaneda o Núñez, no sé siquiera. Ya te ojo, marica. A ti. Bueno, ¿cómo estás, Cachito, recorriendo la provincia por lo que he visto, andando por todos lados? Tengo más trabajo que el plomero y el titán. Y ya parezco el vago de los ingar, viste, que laburaba, llegaba a la casa, lavaba la ropa a la mujer, le planchaba a los chicos, le cosía, surcía, bordaba, pejaba. Oh, por favor, preparaba la cena, hizo la cama, y qué bárbaro, cómo nos hacía quedar nosotros que no sabemos hacer nada, ¿no? Vos sos de hace poco en casa, ¿verdad? Ahí se nos cortó el audio, ¿qué pasó ahí? Bueno, a ver si podemos restablecer el contacto, algo como que se cortó, hay un cablecito. Ya volvemos, ya volvemos. Vamos con Cachito en Carlos Paz, adelante, Caro, dale. Venga, 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 porque lo que pasa es que hicimos un corte porque estábamos un cortado con Cachito, así que por eso cortamos la comunicación. Bueno, Cachito se está hablando un poquito de su, como dicen los chicos, su rotation por la provincia de Córdoba, que anda Fulan trabajando más que el plomero de Titanic. Sí, le mando un beso inmenso a la mamá de Vandazzi, que no fue a verme este año hacia Ceballos, porque está con Vivi. Le mandamos un beso gratis. Con dolor de espalda, así que le mandamos un beso inmenso, ella era la fan number one, la que arrancaba con la batujada el año pasado. Este año me falló la primera bailarina, así que le mando un beso inmenso y que se ponga guapa rápido para que venga para Febrero a Río Ceballos. Con mucha actividad, Cachito, ¿no? En la provincia, mucha gira, mucho festival. Sí, estuvimos en Cruel Eje la semana pasada, pasamos espectacular. Ahí en el escenario del Cruel Eje donde estuve, es donde subí por primera vez al escenario, en el pasaje espalda. Estaban mis señoritas lindas de jardín de infantes, mi madrina, prima, mi hermana. No, no, la pasé... Volviste el primer amor. Sí, la pasé muy bien. Nos estamos yendo esta noche a Altagracia al teatro donde Solares está. Yo digo, acá me chumo a casa y la mando a la gente a otro lado. Solares frente a la plaza de Altagracia y mañana vamos al arfiteatro municipal de Mina Clavera. Lagarto, Cachito, ¿lo escuchas? Sí, sí. Bueno, no, no, yo le decía antes a Cachito que lo estábamos extrañando, pero claro, los muchachos me dijeron que vino en mi ausencia, en mi ausencia. Y acá estábamos nosotros con el... Por eso fui. Por eso fui, porque sabía que usted no estaba y que es un vacío que no lo puede llenar ni con las aguas de un río. Ah, estábamos. Hicimos humildemente, llevamos nuestro vasito de agua y vertimos en ese vasito. No hicimos corrientada ni hola. Ni hola. Ni hola, pero hicimos... Pero, Lagarto, no hicimos hola, pero hicimos todo lo que pudimos. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. En la gira esta, ¿te acompaña la chiquita o va con la más grande? No, 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 viene la chiquita. La grande se suma algunas veces. Claro, ¿a qué momento va a subir la grande? No me diga, no me diga. ¿Pero es una nueva incorporación esto? Sí. Sí, 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 dice que anda con ganas de subir. Así que, bueno, vamos a ver. Ah, ¿sabés qué? Nos están acompañando los nacientes. Ah, bien. ¿Los nacientes? Sí, totalmente, han venido muchas veces. Tiene que ir un día, va a ir al estudio, un día con los nacientes, le vamos a dar una serenata a todas las chiquitas de Dios que nos miran. Que nos miran a ustedes, yo, los mío transitorio, dijo el barbicho. No, bueno, los de la hacienda, amigos nuestros, tráiganlo, vénganse juntos y armemos una guitarriada acá. Pero me convenció la garta, ¿sabés qué? Voy a llevar unas empanadas. Me gustan las empanadas. Me gustan las empanadas, cosas que sea. Ah, usted lleva comida allá. Ah, y acá no trae nada. Mañana le traigo un pan de acero. Mañana le traigo. Al pasa que no podemos... Sí, señora. Buen día, ¿cómo estás? Quería preguntarte, más allá de esta gira, de esta rotation que estás haciendo durante la temporada, ¿cómo viene el año 2014? Porque el año pasado, cuando estuviste acá con nosotros charlando, nos contaste que tenías ganas de bajar un cambio, de estar más tranquilo, de disfrutar de tus nietos. ¿El 2014 va a mantener esa línea o vas a trabajar intensamente con los espectáculos humorísticos? No, ¿sabés qué? Buen día. ¿Sabés qué? Bajamos muchísimo el vértigo del trabajo, porque uno por ahí cree que se va a pasar de moda o la estupidez. Bueno, desarmamos Good Luck por unas cuantas desavenenas entre nosotros. Y me quedé con mi hijo, solo, los dos, y dije, bueno, vamos a atender con un trabajito, pero la bebida va a ser helada y vamos a atenderle a 24 horas del día, que no se responde. Mucho más tranquilo, mucho más pausado, pero buen trabajo, porque es impresionante, no para de sonar el teléfono. Ayer estuvimos presentando el Festival de Villa María, que empieza la próxima semana, y yo estoy en la animación y conducción. ¡Ah, la pelotita! Ayer, amigos, a la pelotita. ¡Qué bueno! Ayer, amigos, llegó bomba, la explosión del ritmo popular. ¿Y a Franco presentando a Mana? Mira vos. No, va a ser un show espectacular. ¿Va a ser aquí presentando a Mana? No sé, Marco Antonio Soli, la oreja de Van Gogh, no sé qué otra parte más viene. No, Ivanaí. Bueno, y viene la señora Caterin Puló. Claro. Claro, con Caterin. Ah, con Caterin, que me dijo, eres tan bello, cacho, eres tan bello. Y voy a ir a Córdoba, porque es tan bello, Córdoba. A ver si todo el mundo se armea acá. Va a ser todo bello. Sí, va a ser todo bello. Y me acaban de confirmar la animación también, junto a los locutores profesionales, por supuesto, del Festival de la Vendimia de Mendoza. Ah, qué bueno. Así que, además de morir, está el animador. El animador Buenaventura. ¿Qué tal? Yo he tenido ya antecedentes familiares, cabeza de los on-play, mi primo de Rizuela era animador de la fiesta de la Liga, locutor y conductor, del Twitter que teníamos nosotros, de la red social, que era Inti Mayo, un parlante en todas las esquinas. Y ahí, claro, ¿cómo? Y dedicábamos, en el momento musical de la tarde, tenemos una dedicatoria para Carmen, de parte del rock, el camionero, le dedica el tema del cantador tucumano Ramón París, Ortega, intitulado, Decí por qué no querés. Y eso no es exposición. Claro, el otro día pasaba la nera y se había dado cuenta todo que no había entregado las carnes. Le cantaban, le cantaban todos los neros. De así, por qué no querés. En el último momento, del interior Roma, dejó de existir el Papa Juan X, X, Y, Y, Y. Y se sintió clarito la voz del otro locutor que le dijo, Juan XXIII, pelotudo. Pero no, creo que la idea es sumarle un poco de alegría. También, como son números internacionales con show un poco entendido, no es 10 minutos, 15 minutos, son show de una hora y media, algo así, son como 4 o 5 show por noche. Esas serían las entradas que tenga que hacer yo con la señora Pulop y el gringo Borsato. Miguel, yo le digo gringo. El gringo, el gringo. El gringo. No sabía que se llamaba Miguel. No sabía que se llamaba Miguel. No, el gringo, el gringo. Era colorado el gringo. Claro. Para que se arme. Claro. A ese también le dicen músico sordo. ¿Por qué? Sí, porque a veces no da bien el tono. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, por ahí de eso. Por ahí me viene medio colorado así. Tipo un cardenal me viene con el concepto así, ¿no? Y lo he visto medio Reina Mora también. ¡Ja, ja, ja! Y ahí tendríamos que entrar nosotros y se supone que con esta locura que tengo yo de vivir contento, puede relajarse un poquito la espera entre un artista y otro artista. y bueno, también el gringo balsato que sería la parte seria. Sí, sí, sí. Me imagino que la señora Fulok se va a aprender. Sí, la conozco, es muy divertida. Es divertida. Bueno, también para aprovechar la... ¿Perdón? No, no, decíamos que es divertida la niña Fulok. Sí, yo tengo ganas de llevar a la chiquita también esos días. Claro. Que la quiere conocer. Ahí lleve a todos los que tenga, lleve. El tema, el tema, Cacho, de la chiquita es que por ahí no tenés dónde ubicarla, no hay silla, ¿no? No hay dónde sentarla. Y bueno, y sí, si no tiene dónde sentarse, por eso casi no la llevo, porque dejarla toda la noche ahí, sin silla, no es más bueno. Está bien que chiquita, pero no la vamos a mortificar, pobre. Está bien el lagarto, no lo estoy viendo yo, pero está aquí bronceado, por lo menos usted es como yo. Sí, no, yo me escondo... Yo traigo de vacaciones y vuelvo más blanco. Claro, yo me escondo a la sombra. Claro, yo también soy así, a la sombra de Orn. A la sombra de Orn. Bueno, Cachito... Nos vamos a ir unos días antes. Venga, venga. Nos vamos a ir unos días antes a Villa María para disfrutar un poco de la gente, informarnos un poco. Villa María es una ciudad maravillosa, con gente espectacular, donde todavía se puede andar distraído, gracias a Dios. Y seguramente que aprovechando que esto va a salir a la televisión al país, y va a salir al mundo también por internet y todo, bueno, contarle a la gente que nos mire un poco de Villa María, de sus inquietudes, de su progreso, de sus planes, mostrar un poco Villa María y su gente, que creo que lo más lindo que tiene Villa María es la gente, ¿no? Exactamente. Cachito, te esperamos por acá para charlar un poquito más. Te agradezco la visita ahí al móvil. Nos alegramos que haya empezado bien el año con mucho trabajo y con alegría, tranquilo, avanzando en lo que vos querés hacer. Y con mi suegre en mi casa. Ah, bueno, eso ya no. Y con mi suegre en mi casa. Ya no te garantizamos alegría. No, pero estoy contento, la verdad. No, no operaron la cadera, pobre vieja. No, no, se cayó el 24. Le operaron la cadera y vive en San Esteban, allá cerca de los cocos, Catullo y Monte. Y el médico, cuando le dio a la alta, le dice, no se vaya a su casa, señora. ¿Qué es decir la casa de Cacho? En Carlos Paz. Y le digo, loco, ¿por qué no le recetó otra casa? Un abrazo, Cachito. Un lagarto para vos también. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Suerte, suerte. Bueno, lindo anuncio, de Cacho no sabía que iba a ser animador en distintos lugares, ¿no? Muy bien, está muy bien. Está muy bueno. Un programa de festival de Día Marín. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.